Yo lo que veo es que vamos a crecer en el 2023 y serán tres años seguidos de crecimiento luego de 15 años. La última vez fue en el periodo 2006-2008. La inversión creció el 44% en el tercer trimestre de 2022 versus el cuarto de 2019. Tenemos 23 meses consecutivos de creación de empleo privado formal. En el 2022, todos los sectores industriales crecieron respecto al 2021. La mayoría, 14 de los 16 sectores, están por encima de la prepandemia.